Querétaro, si se quedan, Necaxa, Pumas y Chivas, ¿a quién verías más fuerte para poder combatir con los que están hasta arriba? Ninguno. Entonces nos quedamos con los cuatro primeros, ¿ninguno? Con los cuatro y los dos seis. Ok, o sea, nadie podría dar una sorpresa. No, no, es que no puede ser, Paulina, no puede ser que clasifique a alguien, porque salga un día de buenas y le gane el X7, el X8, le gane al 5, al 6, es que no puede ser eso, no puede ser, es demasiado, es demasiado y están, sí, pero están premiando la mediocridad, están premiando a que al futbolista no lo están haciendo competitivo, no le están dando esa asignatura de competencia, como si tú en la primaria vas y no te dan civismo y entonces no sabes decir buenos días, buenas tardes, porque no tienen civismo, así les pasa a los futbolistas, no tienen la materia competencia. Yo entiendo tu punto y lo comparto, pero también en este espectáculo que busca la Liga MX, ¿no se hace un poco interesante que todo se esté definiendo en la última jornada? ¿Quieres espectáculo? ¿Sí? Pues la gente quiere espectáculo. Ver espectáculo que dan, porque así está planeado, los que juegan los domingos, no te digo la liga, ya la sabes, el fútbol siete. Agarrado del fútbol, porque se juega con pelota, hay porterías, hay goles, ¿sabes qué quieres eso? 800 mil personas lo ven cada fin de semana. Perfecto. Pero una persona que tiene 65 años, que desde los 4 ve fútbol, me premian a la mediocridad, no, no voy. Nada. No voy, no voy. No, y estoy completamente de acuerdo, pero sí creo que... Ayer dice el técnico de la América que sí, que la competencia, que el este, que el otro, di que tu equipo no fue capaz de ganarle a, o meterle tres o cuatro, cinco goles a un equipo de cinco puntos, que esa fue la realidad, no es la cancha, no fue el rival, no fue el este, no fue el nervio, no fue... Pero ellos están hasta arriba de la tabla. Sí, pero necesitaban más goles. Jugaba contra un equipo totalmente deshecho, no existe, como equipo no existe. Perfecto, pues bueno, ya estaremos viendo qué pasa al final, si hay movimientos o no. A las 12, el que se siente acá te va a contar lo contrario. Otra cosa completamente diferente. Bueno, los esperamos aquí para que tampoco se vayan, cheliz. Un gusto como sea. Gracias. Gracias.